¿Qué tal? Espero que todo bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sé que he estado muy inactivo últimamente, pero es que he tenido exámenes y esas cosas que no he tenido tiempo apenas ni para grabar ni para editar, pero bueno, ya estamos de vuelta e intentaré traeros así un montón de vídeos tanto en este canal como en el de moda. Pues como veis en el título, voy a ir a comprar comida filipina para probarla y que veáis platos típicos de ahí, aunque, a ver, no van a ser platos ahí muy elaborados, van a ser tipo más snacks y pollos y esas cosas. Y así veis lo que se ve como un poco ahí, porque, a ver, tampoco me voy a gastar un montón de pasta ahí para traeros un vídeo, porque no tengo pasta. Si tuviera pasta, pues me gustaría hacer vídeos más guays, pero de momento es lo que se puede. Pero bueno, voy a comprar la comida, que no la tengo aquí, así que estamos ahí en 3, 2, 1... Bueno, pues ya estamos en el mercado de los mostenses. Nunca he sabido cómo se llamaba, lo he acabado de mirar ahora, pero ya estamos aquí. Así que aquí está la tienda, por si os interesa venir a alguno de vosotros y ahora vamos a entrar. Vale, pues ya hemos terminado de comprar, lo tenemos aquí, así que ya vamos para casita. Bueno, pues ya estamos en casa. A ver, no os voy a mentir, es el día siguiente, pero me he puesto el mismo outfit y todo para aparentar. Alta facha, ¿no? Alta facha. Pero lo importante es que ya tenemos las cosas aquí. Me he dejado 8,50, que ya bastante para que yo me deje 8,50 en un vídeo. Pero bueno, he comprado un poco de todo, patatas, un poco de snacks, bollos, así que os he traído variedad. Y luego además he preparado algo a mi madre, que también lo voy a probar, que es comida filipina también. Así que no tardo más y vamos a empezar a probar las cosas. Lo primero que os voy a enseñar van a ser los piatos, una bolsa de patatas normal, clásica filipina, a patatas con queso. Pero es que lo como mucho ahí, así que pues hace mucho que no lo como y me lo traigo. Para que me creáis que es una bolsa de patatas filipina y no es una marca de bolsas de hacendado, pues aquí tenéis que poner aquí Product of the Philippines, así que yo no os engaño. Y pues bueno, vamos a comerlo, a abrirlo y ya veréis. Si os soy sincero, no me acuerdo cuánto me costó, pero bueno, debe ser baratito, porque la mujer me dijo que el precio en total era 8,50, así que costará 1,50 o así. Pero bueno, en Filipinas cuesta mucho menos porque aquí es un producto importado y bueno, en Filipinas tiene el peso que ahí la comida es súper barata. Así que vamos a abrir. Tier here. Así abrimos. Aquí están, aquí están los piatos. A ver. Pues que esto hace mucho que no lo comía, eh. Está muy bueno. Muy buenos recuerdos me trae esto. Aquí tenéis lo que viene, ahí. Ahí está bien. Y pues nada, unas patatitas con queso normales, están buenas. Aquí en España no he probado ninguna bolsa de patatas que sepa igual que estas, pero bueno, son unas patatas con queso que están ricas, pero un poco básicas también, pero cumplen su función de llenar y engordar un poco a todos. Lo siguiente que os voy a enseñar es otra bolsa de patatas que se llama Chipi. No tiene nada que ver con la cerveza Chipis. Los más alcohólicos sabréis de qué estoy hablando. Estas también son una bolsa de patatas clásicas de Filipinas. No me acuerdo mucho el sabor porque no las comía tanto, me comían más las piatos. Pero bueno, como podéis ver también aquí la etiqueta de Product of the Philippines, que la veis por ahí. Estas son de sabor barbacoa, así que vamos a probarlas. No sé por qué la agüero primero, pero una manía que tengo. Mira, así son. Está buena. Bueno, patatas a favor barbacoa, muy buenas. Tampoco tiene mucho más misterio, así que no me voy a parar mucho más. Y bueno, ya la última bolsa de patatas que os enseño, esta es una Nova. La verdad es que esta no me suena, la cogí por coger, pero también. Product of the Philippines. Y vamos a probarla, pero ya os digo, esta no me suena de nada. Yo de hecho creo que en Filipinas no la he probado ahí nunca. Vamos a abrirla. Creo que son de queso también. Pone ahí Country Cheddar Flavor, así que vamos a probarla. Estoy abriendo por aquí porque tiene abre fácil. Bueno, normalmente la suelo abrir así, así que no soy tan tupo esa vez, pero si tiene abre fácil, pues lo abro por aquí. Está buena también, de queso. A ver, esto me iba a gustar. Son patatas básicas, normales, pero está buena. De queso, me lo cojo con esta. Más clásica y más buena. Esto es el puto. Se llama así. Por favor, YouTube, no me censures. Se llama puto. Y este lo ha hecho mi madre, que mi madre los hace muy buenos. A ver, hay mucha forma de hacerlo, pero básicamente es como pasta de arroz, así con leche y coco. No sé, muy raro. Pero está muy bueno. Y además le suelen poner quesito y está muy bueno. Así que vamos a probarlo. Está bueno, mira. Así es por dentro. No, muy bueno. Se puede hacer de la forma que tú quieras. No tiene que tener esta forma. Esta forma. No hace falta que tenga esta forma. A ver, también me ha dicho mi madre que se puede hacer con harina normal o harina de arroz. Así que con cualquier cosa se puede hacer. Y va al vapor. Por si alguno lo queréis probar en casa, os lo recomiendo. Está muy bueno. Lo siguiente que os voy a enseñar va a ser esto. Es el pan de Filipinas. Aunque lo llaman Spanish Bread. Pero Spanish Bread significa pan español. Para los que vayáis un poco mal con el inglés, os ayudo un poco. Pero bueno, que de pan español no tiene nada. Ahora os voy a describir cómo sabe. Que no me acuerdo mucho el sabor. Pero a pan español no sabe. Ya os lo digo yo. Pues aquí lo tenemos. No sé qué tiene por encima. No sé. A lo mejor para darle saborcillo o algo. Pero bueno. Vamos a probarlo. Es que no sabe a pan español. Sabe como a un poco a pan de leche. Pero vamos que para mojarlo ahí en el tomatito, en la sasita, para eso no sirve. Ya os lo digo yo. Pero está bueno coño. A mí el pan de leche me gusta y todo esto también. No sabe exactamente a pan de leche pero vamos muy parecido el sabor. Pues esto es lo siguiente que os voy a enseñar. Este bollo. La verdad es que no sé qué es porque me invitó la mujer, la de la tienda. Y me dijo, toma para ti que esto está muy bueno. Y me lo metió en la bolsa así que gracias a ella. Ahí ya sabéis dónde encontrarla. Pero bueno, vamos a ver a qué sabe y a ver si tiene algo por dentro o eso. Lo así. Vale, pues lo he probado. Y es pan de coco. Tiene coco por dentro. Está relleno de coco. Y la verdad es que estaba bastante bueno. Bueno, no soy muy fan del coco pero esto está bueno. Bueno, solo soy fan del coco en los yogures, en los Danone. Pero en este pan también está muy bueno. No sé si lo apreciáis muy bien pero vamos, eso que tiene oscurito, o más oscurito que cambia de color, eso es el coco. Esto que os voy a enseñar es parecido al puto que os he enseñado antes. Se llama Sapin Sapin. No sé a qué sabe. O sea, sé que lo de arriba, lo morado, es V. Que es así como os voy a explicar exactamente qué es la V. Mirad. El ñame de agua, ñame alado o en Filipinas V o Ubi. Es una especie de ñame que contiene pigmentos que dan color púrpura o violáceo. No sé qué es un ñame pero básicamente tiene una forma parecida a una patata. Así que es como una patata pero morada. Y se usa mucho en Filipinas para hacer este tipo de pasteles, así, cupcakes, tartas y se suele utilizar mucho. La verdad es que a mí me gusta, está bueno. Pero bueno, vamos a probar esto que parece que tiene tres sabores. Lo de arriba sube y los otros dos no sé qué es. Así que ahora os cuento. Pues aquí lo tenemos, el Sapin Sapin. Está así muy pringoso, es pringada un poco. Tiene ahí morado, rosa y blanco así que vamos a probarlo. Y bueno, por aquí, esto de arriba no sé qué es pero bueno. No me ha convencido mucho el Sapin Sapin. Noto el sabor a V, pero los otros dos sabores no sé diferenciarlo bien. Así que no sé qué es pero no, tampoco me ha gustado mucho. No me ha convencido. Y lo último que os voy a enseñar es el Xiopao. El Xiopao, me acuerdo que mis primos tenían ahí una rima, un juego de palabras. Xiopao upao sinau o algo así. Que significa Xiopao, que es esto. Calvo brillo, por la forma. Será un juego de palabras filipino pero yo que sé. Me acuerdo de eso, me ha hecho gracia. Y básicamente el Xiopao tiene como carne asada por dentro. Sí, carne asada, creo que me ha dicho mi madre. Y también tiene el huevo. Nunca he sido muy fan de esto. O sea, hace mucho que no lo pruebo. Pero cuando lo probé no me gustó mucho. Así que a ver si ahora cambiamos de opinión. Mira, también viene acompañado de una salsita que se suele comer con ella. Vamos, yo no me acordaba. Me la dejó la mujer dentro. Pero si no me lo hubiera dejado, tampoco me hubiera dado cuenta. Ah, bueno, y esto hay que calentarle un poquito. Así que, por si lo queréis probar alguna vez, calentito. Ya era el primer mordisco. Me lo esperaba peor, la verdad. No me acordaba que sabía así. Pero tampoco me ha convencido mucho. O sea, no se ha convertido en mi comida favorita desde luego. Y mira, ves, ahí... Eso es la carne asada. Creo que se ve bien por ahí. Es la carne... Y está como deshilachada, sí, pero... Vamos, que está comestible, pero a mí no me gusta mucho. A mi familia sí que le gusta, pero a mí no. Así que a lo mejor a vosotros os puede gustar. Y bueno, vamos a echarle un poco la salsita. A ver si así cambia un poquito el sabor. No sé de qué es la salsa. A ver qué es. ¡Ah! Me he echado mucho. A ver. Joder, si me ha quedado harta carne entre los dientes. Está más bueno con la salsa, ¿eh? No me disgusta con la salsa. Así que si esto me lo termino de comer, le echaré salsita. Pues aquí termino el vídeo. Como podéis ver, os he traído unas cuantas cositas. Aquí se invierte en este canal. Se invierte por vosotros para traeros más contenido. Pero bueno, intentaré estar más activo porque ahora tengo mucho más tiempo. Así que intentaré subir más vídeos y eso. Así que bueno, podéis dejar vuestro like, suscribiros, compartir el vídeo, la campanita para que os salgan las notificaciones. Y poco más que deciros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!